Continuamos acompañándote en esta tarde, ya está Ivana Martínez con nosotros. Por supuesto vamos a estar hablando, entre otras cosas, de lo que es vacunterapia o cupping, las famosas ventosas que tienen distintos usos. Bueno, ella te va a contar todo absolutamente de esto, cuándo sirven para estética, cuándo sirven para otros tratamientos. ¿Cómo estás Ivana? ¿Qué tal? Hola Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes y bueno, buenas tardes a todas las televidentes. Que mande un saludito nada más a toda la gente que hace radio, porque 100 años de la radiofonía argentina. De paso le saludamos a Chucho. ¿Vos has estado incursionando en radio o no? Estuvimos haciendo con Chucho Radio Teatro, que bueno, con el tema este de la pandemia no pudimos continuar, pero quedará pendiente en algún momento. Quedará pendiente, ahí está, ¿no? A muchísima gente que hace radio que le encanta, que su pasión entre esos es el Doctor Sean también. Así que aprovechamos para saludarlo a Víctor Farfán, que ha tenido años operando FM Atlántida, por ejemplo, en su época, así que también le mandamos un beso enorme, ¿no? Saludo entonces. Saludo para todos, los que hacen radio. Tal cual, tal cual. Bueno, contame Ivana, ¿qué es esto? Que es muy antiguo, pero que es como que ha estallado y se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Y uno ha visto a mucha gente famosa con este tipo de tratamientos. Exactamente, bueno, el cupin o la vacunterapia o las ventosa terapia. En medicina china lo conocemos como ventosa terapia. En cupin lo usan mucho, ese término lo usan mucho los fisioterapeutas. Y vacunterapia lo usamos mucho a los esteticistas porque viene un aparato que hace vacun, que es justamente como una copa donde se hace una succión y tiene como un rodillo donde vos la vas corriendo y vas generando también eso, que es lo mismo de hacer ventosas corridas. Acá como vemos en la imagen, en este caso es estas ventosas en frío, se llaman, se hacen también con un succionador, son de plástico y esa la usamos mucho en lo que es medicina china. Que también obviamente, a ver, la terminología es como que la han adaptado quienes la trabajan, pero el objetivo y lo que hace es exactamente igual. O sea, me refiero a cómo funciona fisiológicamente. A ver, cuando nosotros, por ejemplo, ponemos una ventosa, lo que es en el cuerpo, lo que hace esto es generar una succión, esa succión se va a regular. O sea, vamos a ejercer mayor o menor presión. Las más tradicionales son las que se usaban las ventosas con fuego. Las que, bueno, esa ejerce una presión de lo que se acaba el oxígeno y no se puede hacer mayor presión. En la que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, es como una especie de jeringa, que es la que se usa, donde genera la succión, y vos le vas dando la presión específica de lo que vos querés, más o menos. Obviamente que si va a ser estática, en el caso de que, por ejemplo, nosotros la trabajamos mucho, ya sea en puntos de acupuntura, para una contractura, para una lumbalgia, para alguna lesión también, problemas de rodillas, y esos vienen en diferentes tamaños. Ahí vemos en este caso también otra forma. Otra foto también, estas se combinan, por ejemplo, algunas tienen imanes donde podés combinar con magnetoterapia, por ejemplo, en lo que es tratamientos de recuperaciones, en tratamientos de lesiones. Y como vos mismo dijiste, está como que se puso muy de moda este cupim, inclusive muchos famosos salieron. Lo único que yo digo, no recuerdo, una vez me hice en la espalda, pero tenía 12 años, porque solamente por saber cómo, qué se sentía. Es que nuestras abuelas antes usaban muchísimo las ventosas, y se usaban, que te decían más o menos, si la pintó hace un ataque curado, ya no tenés como más o menos solución. Más o menos, era una cosa así. Pero bueno, se fue modificando con el tiempo, un poco más sofisticado, digamos, y más tecnológico también. Y ya, pero es riesgoso. ¿Es riesgoso cuando te lo hacen con fuego o no? Y el riesgo que podés tener con fuego, en realidad, es que podés llegar a quemar a la persona, sin querer, obviamente, ¿no? O sea, depende de quién tiene la técnica y quién la sabe aplicar bien. Bueno, yo he visto aplicarla durante años y nunca he visto que salga nadie quemado. Exactamente. No, no, es difícil. De que puede pasar, puede pasar, que a lo mejor, qué sé yo. Como un accidente. Exactamente, qué sé yo. A lo mejor la ventosa puede estar, porque como se hacen con vidrio, entonces es como que vos le pones el fuego y la pones. O sea, es una técnica también, como es muy rápida, entonces a veces el vaso, ese vidrio, se va como calentando demasiado, entonces cuando vos pones, puede generar a quemar alrededor de la oriola como una quemadura, digamos. O sea, a veces vos agarrás la pava y te quemás de golpe y te queda marcado lo rojo, tampoco es que las quemaduras, ¿me entendés? Depende de la técnica que usen. La que nosotros utilizamos, por ejemplo, en medicina china, es la que se usa, el vaso de vidrio, donde se usa como un hisopo con alcohol y fuego, digamos. Entonces, como que vos la pones ahí, la pones arriba rápido en la piel. Entonces, eso va tomando temperatura y eso puede llegar a molestar un poquitito. Pero el combinar con fuego y eso es como que son las más, más, más tradicionales. Ahora tenemos las ventajas, como te digo, estas que son en frío, que son las que vos vas regulando la succión, estás trabajando en frío, no estás trabajando con calor, entonces es como que también tienen pocos riesgos. Y después vienen aparatos que hacen esto. Esta que estamos viendo ahí, esa copa gigante, supuestamente, que ayuda a levantar los glúteos. Exactamente. Nosotros la estuvimos trabajando en la estética con muy buenos resultados. Esta vacunterapia que se hace en los glúteos, que son unas copas más, mucho más grandes, donde se puede trabajar tanto en mamas, lo estuvimos trabajando en las mamas, y en los glúteos, donde lo que hace es, se concentra, al generar la succión, se queda estancado ahí, la combinamos siempre con, por ejemplo, electrodos, que también es para trabajar en la musculatura, es tal cual. Y el aplicar la ventosa de la succión, lo que hace es concentrar la sangre en esa zona, ejerce una sobreoxigenación de ese lugar, entonces hace un recambio de toxinas, donde vuelves a generar tejidos nuevos, colágeno nuevo, elastina nueva, y el colágeno es lo que nos da el relleno, digamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que, como digamos, para tonificar, mejora, sirve muy bien para lo que es celulitis, justamente por lo mismo. Concentramos sangre, activamos el flujo sanguíneo, entonces vamos a empezar a tener una mejoría en toda esa zona. Digamos, bueno, ahí vemos, por ejemplo, un caso de un antes y un después, que es lo que trabajamos de paracelulitis, por ejemplo. En este caso se trabaja toda la famosa pantalón de montar, que le llaman, que son los laterales, que hay mujeres que suelen tener, y mejora muchísimo. ¿Cuánto puede tardar un tratamiento de esto? Y generalmente lo que se recomienda para tratamientos corporales son 12 sesiones. Son 12 sesiones donde ya se ve un resultado importante con respecto a eso. ¿Tres sesiones por semana? Tres sesiones, dos sesiones por semana. Ve acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de en glúteos, de un antes y de un después, en donde como genera, obviamente que, a ver, cada una, el volumen un poquitito mejor, no es que tampoco nos va a quedar como una operación, tampoco. Pero se nota la mejoría. Pero se nota muchísimo la mejoría, está mucho más urgente, le da mejor forma de glúteo hasta cuando nos queremos poner pantalón y demás. Así que eso está teniendo muy buenos resultados, es algo súper sencillo, me refiero, no tiene riesgo, no tiene absolutamente nada. Lo único que a veces sí aclaramos es que le puede llegar a generar ese enrojecimiento, a veces genera nematomas o moretoncitos, que lo mismo pasa cuando nosotros aplicamos en contracturas y demás, que genera como un moreton y que eso no es malo, forma parte del proceso, que el cuerpo también ayuda a que todo eso drene y limpie y mejore y genere todas cosas nuevas, ¿no? Tejidos nuevos, abre una exigenación, genere colágeno nuevo, elastina nueva. Entonces, a veces llega a pasar dos semanas, una semana, depende cómo cada persona es el proceso de recuperación y como para que tampoco tengan problema ni duda con respecto a que les va a pasar nada, sino que eso genera y como un pequeño golpecito, como un hematoma, no a todos les pasa, a gente que no le queda absolutamente nada y hay otras que sí le puede generar y eso sí se le avisa a la paciente para que todo lo que le puede llegar a pasar de alguna manera, que no se asuste. Claro. Bueno, momento ideal entonces para hacerlo de todas maneras, porque justo, digamos, da como para llegar bien a la primavera, prepararse para el verano, porque de todas maneras, por más que andemos con barbijo, por ahí vamos a estar como más descubiertas. Sí, no creo que ahí usen los barbijo. Así que está bueno mostrar. Bueno, buenísimo. Ivana, ¿todo esto está disponible, obviamente, en la estética? Totalmente, está disponible en la estética. Ya me tenté yo, la risa parece que me vengo tentada de hace rato. Sí, está disponible en la estética, nos pueden encontrar como Estética Uri, con H Martínez Ivana, por vía Face, y por Instagram como Estética Uri. Estoy tentada, perdón. Y si no, ahí está el teléfono de Ivana para que se puedan comunicar y para que, obviamente, la contacten. Muchísimas gracias, Ivana. Gracias a vos, María. Me encantó justamente este tema porque tiene muchísimas alternativas, muchas variantes y ustedes las pueden aplicar. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, en un ratito viene Florencia Casale con un interactivo. Ya volvemos.